En conferencia de prensa, el Gobierno Regional de Lima realizó el lanzamiento del programa presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres, PREVAED, denominado para este año Escuela Segura, y a la vez se dio a conocer su presupuesto y actividades que se desarrollarán en las nueve provincias. En presencia del Gerente General Regional, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, quien asistió en representación del presidente Javier Alvarado, se conoció que 500 directores de centros educativos y 5.400 profesores serán capacitados en la elaboración de planes de gestión de riesgo y desastre. Tenemos 500 instituciones educativas localizadas a nivel de nuestra región, que aproximadamente viene a ser del 30% de media a nivel de su ciudadano. Capacitaremos a 500 directores en procesos, capacitaremos a un promedio de 5.900 maestros, donde estarán involucrados un promedio de 86.000 estudiantes a nivel de nuestra región. El doctor Luis Enrique Fernández Estrella señaló que la actual gestión regional que lidera Javier Alvarado está comprometida en apoyar a las jornadas que desarrolle el PREVAED a fin de asegurar las metas propuestas a inicios de este año. Cuando hubo el terremoto, solicitamos la maquinaria para que pueda inmediatamente salir y hacer un recorrido, la maquinaria pesada. Y nos topamos que la maquinaria, como era en hora de la noche, no tenía sus luces y no estaban abastecidas. ¿Qué hace el rol? El funcionario en ese entonces de Defensa Civil. Ahora no. Ahora absolutamente todas las maquinarias tienen que estar permanentemente en óptimas condiciones, tienen que estar con todo su sistema eléctrico, tienen que estar totalmente abastecidos. Entonces, esos pequeños detalles a veces nos ayudan a tomar un poco más de conciencia respecto a estas situaciones que podríamos enfrentar en la edad.